Sonson TV Noticias se comunicó con el alcalde Juan Diego Zuluaga para escuchar su versión, pero hasta la hora y fecha de la edición de este noticiero no ha sido posible obtener declaraciones. En otras noticias, las autoridades realizaron la captura de alias Mago en Sonson. El presunto delincuente sería el coordinador del expendio de estupefacientes en el municipio. El allanamiento y posterior captura de alias Mago se dio dentro de una estrategia regional, donde se dio la captura de otros 18 presuntos delincuentes en los municipios de Río Negro, La Ceja, Sonson, Santuario, El Retiro, San Vicente y Puerto Triunfo. Esta operación ha permitido desarticular y desmantelar importantes estructuras delictivas en la región. Estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación, desde luego para afectar lo que está claro, es el motor de la violencia en Antioquia y también el motor de la desgracia de muchos hogares y muchas vías como es el microtráfico. Esta intervención express de cuatro días arroja unos resultados importantes, 23 capturas, 19 allanamientos que se realizan, más de 1.300 dosis que se quitan del mercado y eso restarle capacidad económica y criminal a estas organizaciones. Aquí hay una decisión desde el Gobierno Nacional, también hay una línea del Gobierno Departamental, y desde luego es el trabajo del día a día de la policía, es el trabajo de los policías de Antioquia, y es un trabajo especializado con la Fiscalía General de la Nación, que esto muy seguramente, un muy buen proceso como lo lleva la Fiscalía, van a llegar a condenas. Hemos incautado más de 36.000 dosis con la Fiscalía en estos 19 días, más de 60 capturas, y como lo indicaba, desde el primer día se está trabajando en función de esto. Ustedes pueden ver la dinámica criminal descarada de estos delincuentes que ya le ponen sabores y le ponen texturas a la droga, con el fin de captar más necesidades, captar más adeptos, generar más adicción, y desde luego con un solo sentido que son economías criminales. A raíz del allanamiento que realizaron las autoridades en Sonzón, la Policía Nacional además logró incautar estupefacientes como bazuco y clorhidrato de cocaína. Dentro de las poblaciones que se realizaron los allanamientos está el Retiro, está La Ceja, está Río Negro, está Sonzón, en donde, como lo manifestó el señor coronel, ahí está el recaudo de esta información. ¿Qué delitos se les van a imputar a las personas capturadas, aparte de la persona que tenía orden de captura? Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, y a un par de personas o a uno de los dos de los capturados se les formulará imputación en lo que tiene que ver con porte de armas de fuego, de uso privativo de las fuerzas militares. Muy complacido de estar aquí entregando este primer resultado contra el microtráfico de parte de la Policía Nacional, de la Fiscalía Nacional, General de la Nación. Nosotros necesitamos que esta guerra contra el microtráfico, que le arrebata los mejores años de vida a las familias antioqueñas, puede hacer una lucha que todos los días arroje más y mejores resultados representados en rescatar a nuestros niños y a los jóvenes de este flagelo, en devolverle sosiego a las madres de muchos antioqueños que infortunadamente han dado ese paso. La operación logró impactar y desarticular tres grupos delincuenciales organizados de gran relevancia en la región, identificados como El Mesa, Clan Oriente y Pamplona. Estos grupos criminales estaban vinculados a diversas actividades delictivas, incluyendo homicidios, tráfico de estupefacientes y otras acciones ilícitas que afectan la seguridad en el oriente antioqueño.